Mi video es un video mas del AppBar Hoy tenemos un invitado especial Se llama Estefunk Hoy vamos a hacer una bebida con ginebra ¿Te gusta la ginebra? ¿Qué opinas? Se va a llamar Spiderman Espero que te guste este personaje ¡Vámonos! Para Spiderman vamos a necesitar ¿Hielos? Muchos hielos Que se llene el brazo Vamos a necesitar refresco de limón Sabroso ¿Quieres probar o que? Ahorita que se puedo Y ginebra Eso Ahora va a ser lo mejor de lo mejor Aquí en el AppBar Ya se hace el clásico de aquí del AppBar El Corazón Azul Ahí esta ¿Un simple toque? Si Y luego Jugo de arándalo para terminar Jugo de arándalo fresco ¡Auch! Jugo de arándalo Y ahora pruébalo a ver que tal Me descante ¿A que te supo? ¿Está bueno? Es dulce y tiene un sabor demasiado heroico ¡Heroico! Es todo por el video de hoy Recuerden que Suscribirse por favor No darle like al video Comentar Si quieren algún video de otro superhéroe Aquí las hacemos Si existen Si no las invitamos Ya saben ¿no? Y nos vemos en el próximo video En el próximo video Bye Bye Y recuerden que se tienen que suscribir al canal Para el tour Del borracho No 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 no